José Antonio Yepes Ortiz, alias, El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, una banda criminal dedicada al robo de combustible en Guanajuato. Desde el primer mes del actual gobierno federal, este capo criminal se convirtió en principal objetivo, sin embargo, a diferencia de otros este no se dedica principalmente al tráfico de drogas, sino al robo de combustible. Se trata de José Antonio Yepes Ortiz, alias, El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, una banda criminal dedicada al huachicoleo, principalmente en Guanajuato. El nombre de la organización deriva de la localidad de Santa Rosa de Lima, ubicada en el municipio guanajuatense de Villagrán. El Marro, se dio a conocer a finales de 2017, cuando se difundió un video donde su organización amenaza al cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, quienes también han incursionado en el robo de combustible en Guanajuato. Cuando quieran los vamos a quitar de nuestro estado, dicen el grupo que se encuentra fuertemente armado en el video con un minuto y 20 segundos de duración. Al final, todos lanzan disparos al cielo. En Guanajuato, el CJNG ha formado parte del robo de combustible a través de su líder en la entidad, Francisco Cerda Guillén, alias, el señor de la silla, quien falleció en octubre del 2018. La guerra entre ambas organizaciones ha provocado el aumento de los homicidios en un 149% en Guanajuato, al pasar de 1.423 asesinatos en 2017 a 3.540 en 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, CESMS. Sobre, El Marro, se sabe que fue detenido en 2008 por robo y delincuencia organizada, sin embargo, fue dejado en libertad tras pagar una fianza. El Marro, comenzó a trabajar para un líder huachicolero identificado como David Rogel Figueroa, alias, El Güero. En 2014 fue cuando fundó el Cártel de Santa Rosa de Lima con los hermanos Lara Belman, Fabián, la Vieja, Luis Ángel, el Tortugo, y Noé, el Puma. El Cártel de Santa Rosa de Lima opera principalmente en el Triángulo del, Huachicol, en Guanajuato, por donde pasan ductos de petróleos mexicanos, Pemex. Esta zona está formada por los municipios de Apaseo el Grande, León, Salamanca, Irapuato y Zelaya. Durante 2017, Guanajuato fue el estado con mayor tomas clandestinas registradas en todo el país, según datos de Pemex. Mientras que de enero a octubre del 2018 alcanzó el tercer lugar en robo de combustible, por debajo de Puebla e Hidalgo. Aunque su principal actividad delictiva es el robo de combustible, el cartel Santa Rosa de Lima también se dedica al narcotráfico y robo de transporte de carga. Karen Lisbeth Yepes, hermana de, El Marro, y su esposo Santiago González, son señalados como la encargados del, negocio, en Zelaya, mientras que un hombre señalado como Efraín Labrada Reyes, es acusado de ser el operador financiero de la banda de, Huachicoleros. Durante varios meses, las fuerzas federales y estatales intentaban ingresar a Villagrán para detener a, El Marro, pero los pobladores, a través de bloqueos, no lo permitían, debido a que estos recibían dinero del cártel. Sin embargo, el trabajo coordinado del gobierno estatal y federal han logrado romper estas complicidades e ingresar tanto a Villagrán como a otros municipios donde opera, El Marro. Las autoridades decomisaron varias casas propiedad de, El Marro, entre ellas su fortaleza en Santa Rosa de Lima, una finca con alberca, palapas y acabados de lujo. Así como otra casa en Zelaya con siete albercas, amplios jardines, interiores con paredes y techos de madera, así como un bar con cocina. La cacería contra Yepes Ortiz ha provocado su furia que se ha visto reflejada en dos coches bomba. El primero dentro de una camioneta en las afueras de la puerta 4 de la refinería de Salamanca a principios del año pasado, el artefacto no explotó. El segundo hace solo un par de días cerca de las instalaciones de la Guardia Nacional en Zelaya, el cual sí explotó. Varios han sido los golpes contra la estructura criminal de, El Marro, por ejemplo, El Tortugo, y, La Vieja, ya fueron detenidos. A finales de enero, Karina, supuesta esposa de, El Marro, fue detenida, pero liberada posteriormente por violaciones al debido proceso. Los primeros días de febrero se supo que una sobrina de, El Marro, identificada como Denise Yepes de 22 años, fue detenida en Apaseo El Alto. Su cuñada, Angélica Mora Villalobos y su esposo Javier, quien se desempeñaba como policía federal, fue detenida en marzo de 2019 por portación de armas. Ambos se dedicaban a organizar los bloqueos en Villagrán. El golpe más reciente fue la detención de su padre, Rafael, el pasado viernes 6 de marzo. El Marro, ha sido escurridizo, lo suficiente para no ser detenido hasta el momento, sin embargo, las casas de lujo están lejos de ser su refugio actualmente, está más cerca de estar a salto de mata durmiendo en cuevas. Más información en el blog del narco.com